Como mucha yuga, como mucho arroz Siempre busco la moneda como Mario Bro Yo no tengo la culpa si a tu mujer le está gustando este bolón Soy un gigolón, soy un tiguerón Con mi caja en la ambillo como el B-Button Soy un comparón, soy un campeón Muevo la bola como lo hacía, cálmalo Que lo quemo un tron, que lo quemo un tron No me cobre ahora, no me hagas pasar un biberón Como Jack vino, el que se fue y no vino Mami pon de gata en la presencia del perino Soy quien gata la vaca cuando vamos pa'l casino Papi, capo, yo chino, en camis y terino Las chicas me vaquean cuando paso en mi camino Moja la chancleta desde que a mi ojo le guiño Dame luz, que lo que, dame luz Andamos de sacate, nunca andamos con Camus Bebiendo presidente y en la boca un bubalú La mami se vuelve loca cuando me ven en Facebook Le mando un saludo a mi gente, jorumu, cu A mi amiga Ru, a la que me hace el mangú Oye, Winnie Pussy, te agachate, te doy capú Ma' nunca te compare con este papi champú Andamos en la calle, haciéndome los coros Pegando pila de cuernos como lo hacen los toros Y fumamos, eh, 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 eh Con un pantalón tubito y con los ojos, mami Eh, 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 no le paramos la ley Porque siempre andamos en pinta y con los ojos, mami Soy Jake Dogg, mis de papeleta El dueño de la curva de los cambios de la reta No soy bulto, ni paquetes, ni maletas De flow y cotorra, mi cabeza está repleta Como Jake Dogg, ni siquiera de vigueta Siempre yo me guillo con mi F en los bolsillos Ni tú ni tu cora, a mí me dan por los tobillos Fácil, you to me, yo, porque tú no tienes brillo Con pila más muy chula y también pila de grillo Tres cuadrangulas de remolcada y un sencillo 24-7, ya por eso yo te quillo Porque soy un palomo con hoyo en los casoncillos Pasa por CDN y también por no tricentro Que yo me vacío como punta de cemento Vaquea mi acento, el hip-hop yo represento Quiero verte a un alguien con tantos movimientos Muevo los palaos, paliquel y para el centro Si me pide cuarto, esos son otros quinientos No quiero pecao con tremendo mal aliento Que me digan papi cuando doy en megacentro Andamos en la calle G, haciendo malo coro Pegando pila de cuernos como el lobo en los toros Y fumamos, eh, 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 eh Con un pantalón tubito y con los ojos mamá Eh, 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 eh No le paramos a la ley Porque siempre andamos en pinta Y con los ojos mamá Yo This is J. Todd, nigga Representing Sun International La gente fuerte, otro nivel de coro Andamos en la calle, haciendo malo coro Pegando pila de cuernos como el lobo en los toros Y fumamos, eh, 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 eh Con un pantalón tubito y con los ojos mamá Eh, 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 eh No le paramos a la ley Porque siempre andamos en pinta Y con los ojos mamá Dominica Moro Representing by Jake Do La gente fuerte de allá de los Mina City G Big White B Alan King Lil Money La GAA La gente fuerte de LinkedIn No Bulto G This is Jake Do forever Uh G Valentine's Productions Coming soon 2 2 2 3 2 1 2 4